Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos, vicepresidente? ¿Qué gusto verte? ¿Qué tal? ¿Qué guapísima vienes a la to ¿Cómo estamos, alcalde? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acabamos de dar cuenta a los alcaldes y a los agentes sociales del territorio del convenio de transición justa que, felizmente, está ya redactado, ultimado y acordado tras un fructífero proceso de participación. La vicepresidenta se comprometió a que el primer convenio de transición justa sería el que afectaría a Aragón, a Teruel, a las cuincas mineras y, es decir, y se lo agradezco y reconozco que ha sido cumplidora de su palabra y ya tenemos el convenio de transición justa, el primero de toda España y que seguramente servirá de referencia y guía para los demás. Es un convenio que incluye 200 millones de euros, por resumirlo en cifras, en lo que al Gobierno de Aragón se refiere implica la gestión de unos 100 de esos millones, 92 provenientes de Europa. Es importante señalar que el Gobierno de Aragón ha de adelantar la financiación y para el presupuesto del año 2023, que saben ustedes que está aprobándose, ya hemos consignado 21 millones, tenemos que aportar otros 12 y el Ministerio, y esta vez no me voy a equivocar, aportará 100 millones de euros. Hoy, en la presentación no solamente del convenio, sino también de la resolución del concurso del nudo de Mudéjar, hemos visto cómo todo lo que se ha avanzado durante todo este tiempo permite que haya 60 proyectos para cumplir con los objetivos del convenio, que han contado con unas ayudas de 34,5 millones de euros y movilizarán 84 millones de euros adicionales, creando más de 250 empleos, prácticamente la mitad de todos los afectados por el cierre de las minas y la central térmica de Andorra. En este momento este convenio arroja mucha luz sobre el futuro de esta zona. Yo he hablado muchas veces de que hemos de sustituir el negro del carbón por el blanco de las renovables y eso es algo que tenemos en nuestras manos. Por lo demás, permítanme que les diga que en esta parte del territorio el cierre de la central, el cierre de la economía del carbón, supuso la destrucción de unos 600 puestos de trabajo y que ya, utilizando herramientas tradicionales, me refiero a los fondos Miner del Ministerio, me refiero a los fondos que el propio Gobierno de Aragón aporta cada año a través de sus presupuestos, instrumentos como el IAF, como Anex, etcétera, etcétera, solo con los instrumentos tradicionales en los últimos años o se han creado ya o hay confirmaciones de implantaciones industriales que incluso superan esos puestos de trabajo. Con vistas a futuro, solo el concurso del Nudo Mudéjar permitirá crear más de 4.400 empleos en la fase de construcción de las centrales de renovables y más de 250 empleos en su operación, a los que se añaden 400 puestos de trabajo en proyectos asociados. Esto representa una inmensa oportunidad para esta comarca. Representa una inmensa oportunidad para fijar población, para diversificar su actividad económica, tal como decía el presidente, para convertirse en un polo de atracción de jóvenes, de nuevos emprendimientos y de innovación. Muchos de estos proyectos están activos ya. Creo que esta es también una muy buena noticia. Aragón, esta tierra en particular, está llena de gentes talentosas, gentes con iniciativa, gentes con creatividad, y lo que tienen que hacer es, desde luego, reclamarle a la Administración a que hoy a lo que tienen derecho, pero y principalmente desarrollar sus propias iniciativas, desarrollar sus propias energías y confiar en ellos mismos. Ningún pueblo, ningún municipio que no confíe en sí mismo es capaz de salir adelante y este mensaje me parece absolutamente fundamental en todo el territorio, pero en esta zona del territorio más si cabe. Toca hacer un seguimiento muy de cerca de todo lo que hemos hecho hasta ahora y de todo lo que está por venir, pero es ya una realidad que ha transformado una comarca que ha aportado muchísimo, durante muchísimo tiempo, al progreso del país, al progreso de la región y que quiere seguir haciéndolo en el tiempo por venir. Porque aquí nadie es víctima, debe ser participante en la construcción de un futuro distinto. El reconocimiento del pasado debe estar presente en la implicación social, en la implicación económica, en la implicación de las Administraciones, pero no nos podemos quedar anclados en ese reconocimiento, debemos construir esas oportunidades alternativas. Gracias. 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 Gracias.